Este no. Bueno, pues aquí está el escenario que os decía, ¿no? Y yo creo que es impresionante ver cantidad de objetos que hay y cómo incide la luz sobre ellos provocando sombras en todos, ¿no? O sea, es que es la hostia. O sea, hay mogollón, 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 mogollón mogollón de objetos en movimiento. Vais a ver cuando este de aquí enfrente, que está tapando el sol, se mueva cómo va a cambiar. A ver si le da por girar y moverse. Ahí está. A ver, a ver. Subimos para aquí un poco. Ahí se está viendo. Si veis, os fijáis en los meteoritos que van pasando. Cada uno tiene su sombra. Lo cual a mí me parece bastante... bastante impresionante, la verdad. Si miro para abajo, da hasta vértigo casi. Imaginaos un DZ Space con el motor de iluminación de este juego y volviendo al 1. Es decir, un poquito más de miedo, ¿no? No tanta acción, que sí que está bien, pero pero no pegaba. Como en el 3, que está muy bien el juego, sí, pero es que ya no es un DZ Space, sino que es un Yasu World del espacio casi, porque tiene más acción. Vamos, que... Bueno, pues eso. Estáis viendo aquí... Como si me muevo, pues vais viendo la sombra de cada objeto, ¿no? Y me parece sorprendente. Ahí estáis viendo, ahí estáis viendo. Y eso es todo. O sea, aquí ya habéis visto y ya iré mostrando alguna cosilla más. Si encuentro algún vídeo o algún escenario que me motive grabarlo, pues lo grabaréis. Si no, pues ya nos veremos. Venga, pues.